¡Hey! ¡Hola a todos! Yo soy Kawiki, bienvenidos a otro capítulo del Happy Home Paradise, chicos. Y bien, he hablado con Miko y me ha dicho que hable con Nuria porque no quiere que hagamos casas de vecinos. Me ha dicho que tiene algo muy importante que decirme, así que vamos a hablar con ella y a ver qué quiere. Ah, Carlos, justamente quería mostrarte algo. ¡Uy, y eso! ¿Has fijado en la máquina que tenemos puesta ahí? ¡Es un vallero poquimático! Aunque ya sabrás para qué sirve, te aclaro que es para sacar vallas. Sin embargo, su nombre da la pista de que también puedes usarlo para extraer poquís. Un poco lioso, pero ya verás que te acostumbras enseguida. Cortesía del mismo pariente que envió el lector a Mibo. Es parecido al vallero automático que ya conocerás, pero ofrece un par de funciones distintas. En el vallero poquimático podrás depositar o retirar poquís, así como cambiar poquís por vallas y viceversa. ¡Oh, qué guay! El tipo de cambio se actualiza a diario y además existe un límite para las transacciones. Tenlo en cuenta cuando lo utilices, ¿vale? Te ha costado lo tuyo ganar poquís, así que querrás convertirlos a vallas para usarlos luego en casa. Planifícate bien de antemano y saldrás ganando. ¡Ostras, qué guay! O sea, que con esto podemos convertir poquís en vallas. Esto está súper bien. Vamos a ver cuánto vale un poqui. 100 poquís son 222 vallas. ¡Ostras! Esto está genial. Esto está genial. Me parece estupendo, chicos. Me parece estupendo. Ahora no lo voy a utilizar, pero me parece muy buen invento. Vamos a hablar con Nuria. Si me quieres convertir algún encargo, obvio, quiero ponerme a trabajar ya mismito. Nuria, nos ponemos aquí el uniforme y nos vamos a hacerle la casita a un vecinito de Amiibo. Pero no va a ser uno de los vecinos que os puse en la encuesta, sino que se me ha ocurrido hacerle la casa a este vecinito de aquí. Porque he decidido hacerle la casita a un vecinito de Sanrio, chicos. En este caso, la casita de Marti. Así que vamos a ponernos en contacto con él porque muchos me habéis preguntado. Pero se le puede hacer la casa a los vecinos de Sanrio y aquí lo tenéis el resultado. Como veis, aquí tenemos a Marti y nos dice... Sí, soy Marti, diga. Esta serie es destornillante. Perdón, pero ¿para qué quiero una casa de vacaciones? Y ya me parto la caja en esta, juz, juz, juz? Oh, que archipiálogo paraíso me ofrece la posibilidad de partirme en cualquier sitio. Anda, a ver, ha empezado por ahí. Bueno, en ese caso, me pasará por ahí echarme unas risas, Pudín. Ostras, pues pensaba que por el diálogo que estaba haciendo no nos iba a dejar hacerle la casa. Pero sí, nos deja hacerle la casa sin problemas, así que aquí os contesto la pregunta de que sí que se puede hacerle la casita a los vecinos de Sanrio. Me encanta que te ocupes tú de todo. Pues estaba pensando que estaría súper guay si mi casa de vacaciones fuera tal que así. A ver cómo quiere la casa Marti. Comida y vida sana. Bueno, a ver, vida sana Marti con ese Pudín no sé yo, ¿eh? Ah, sí, me gusta el concepto. Bien, ahora solo falta elegir una isla que encaje con esa visión, Carlos. Pues vamos a ver, vamos a buscarle una islita que le cuadre a Marti. No sé por qué, pero esta de aquí me ha gustado bastante en este tonito otoñal, así que creo que vamos a ir a esta de aquí. Vaya, ese sitio tiene una pintaza, vamos para allá, pero ya Pudín. Vamos a ver yo Marti, podemos diseñar una casa de una sola planta o de dos, ¿qué prefieres? No sé, todo suena genial. ¿A ti que te parece Pudín? Pues esta la suelo hacer de dos, pero esta la voy a hacer solo de una. Vamos a hacerlo de una planta, pero una planta bastante grande. Buena idea, me quedo solo con un piso, si será más fácil encontrar las chuches cuando me entregusa. Ay, madre mía Marti. Bien Marti, ya hemos decidido el emplazamiento y el diseño de la casa. Ahora Carlos, solo resta llevar a Marti a su futura casa, ¿qué os divirtáis? Pues vámonos Marti a tu futura casa que va a estar genial. Pues ya hemos llegado a la nueva casita porque aquí va a vivir Marti, chicos. Vaya, esto va a ser mi casa de vacaciones, de verdad, de la buena. Será genial. Vale, te dejo ya, que me apetece un tendempié. ¿Qué ganas tengo de mudarme, Pudín? Pues perfecto, muchas gracias Marti. Comida y vida sana. A ver qué objetos tenemos. ¡Oh, y tenemos la silla ranita! Ostras, pues se la tenemos que poner dentro, sí o sí. Sí o sí, la vitrina de postres. Oh, tenemos todos sus muebles, qué guay. Todos los de pom pom pudding los tenemos. Qué latina. Vale, vale, aquí tenemos un montón de cosas, chicos. Y la verdad que va a ser bastante raro porque es juntar comida, pero luego también con deporte. Así que no sé, a ver qué se nos ocurre. Lo primero, sin duda, es cambiarle la casita y yo creo que así le queda espectacular, chicos. No sé a vosotros qué os parecen estos tonitos, pero a mí me gusta bastante. Le voy a quitar el arbolito que está predefinido y le vamos a poner este peral por aquí que me gusta bastante más. Y vamos a buscarle unos arbustitos que le vayan con su casa. Yo creo que estos hibiscos amarillos sin duda son la mejor elección. Y de flores voy a utilizar jacintos y crisantemos amarillos. Porque ya sabéis que me gusta seguir la paleta de colores y en este caso pienso que quedan bastante bien. Así que vamos a utilizar esta paleta de colores amarillita que yo creo que le va a quedar espectacular para la casita de Marti. Como siempre, mis vallas leño no pueden faltar porque ya sabéis que me parecen unas vallas espectaculares. Así que estas vallitas no pueden faltar porque yo creo que para decorar quedan preciosas. Así que las ponemos por aquí. Ponemos otra aquí y otra aquí. Perfecto. Y tal vez voy a poner una así. Así delimitamos un poquito la zona. Bien, aquí fuera le he puesto una mesita con dos sillitas. Y aquí le voy a poner unas poquitas farolas porque pienso que le van a quedar bastante bien. Así que vamos a ponerle estas farolitas de aquí que yo creo que pueden estar bastante chulas. Ya sabéis que me encanta decorar aquí con las florecitas estas de aquí que tengo del diseño. Así que vamos a ponerle unas cuantas florecitas de estas que son muy chulas. Y la verdad que creo que quedan muy bien en esta zonita. Así que vamos a ponerle unas cuantas florecitas. Además también le vamos a poner roquitas que son preciosas. Así que le ponemos unas poquitas rocas por aquí. Y algunas de las roquitas pequeñas también vamos a utilizar. Que ya sabéis que estas también son muy bonitas. Así que vamos a utilizar alguna de estas que son muy chulas. Le he puesto un par de setos de estos cónicos que creo que están bastante guays. Les he cambiado el color. Y voy a ver qué tal queda este seto redondo. Que también le podemos cambiar el color al marroncito. Y creo que también puede estar bastante chulo. Así que vamos a ver qué tal queda. Le voy a poner esta fuente de conchas marinas aquí. Porque el seto no me acaba de convencer. Y aparte esta es de 1,5 y queda a la perfección. Y vamos a poner también un par de yerbajos. Porque quedan muy bien con los tonitos de Marti. Así que vamos a ponerle aquí un par de yerbajos en distintas alturas. Ya sabéis que a mí los yerbajos no es que me encanten como quedan. Pero para estas casas así creo que quedan bastante chulas. En partes así en distintas alturas quedan bastante. Pero que bastante bien. Al igual que el musgo luminoso chicos. El musgo luminoso le pasa prácticamente lo mismo. Decora bastante chulo. Así que también le vamos a poner un poquito. Y a mí la verdad que me gusta mucho como queda. Le he puesto aquí un tronquito para que se pueda sentar. Y creo que puede estar bastante bien. Y vamos a ponerle también lo que viene siendo unos libritos. Aparte estos días editando me he dado cuenta chicos. Que digo mucho lo de bastante bien. Así que de verdad lo siento mucho. Pero se me ha quedado un poco como manía de decirlo. Y al final me he quedado con el bastante bien. Así que perdonad si lo digo mucho pero me sale solo. Voy a ponerle también este conejito de aquí en tono marrón. Que la verdad que creo que queda espectacular. Me gusta mucho como decoran estos conejitos de jardín. Son bastante bonitos y me gustan bastante. Y además le voy a poner aquí un osito. Algún osito que haya extrabañado Marti. Que lo haya dejado por ahí mientras que estaba jugando o cualquier cosa. Así que creo que sí también puede quedar bastante bien. Le he cambiado el tipo de rampas y le he puesto este circulito aquí en la entrada. Y aquí en la parte de la casa. Y yo creo que así podríamos dejar la casa. No la quiero sobrecargar más. Creo que tiene los muebles justos y necesarios. Y vamos ahora a la parte de dentro a ver que le hacemos. Muy bien pues vamos a ver que nos pide Marti. Quiere la esterilla esta. Quiere esto que es como un jarrón de leche o algo así. Y luego quiere el pudin. Vale muy bien. Pues vamos a ver primero que paredes tenemos. Y que podemos utilizar. Tenemos aquí su suelo del de pom pom purin. Que puede estar bastante bien. Y tenemos la pared melosa que es bastante chula. La cookie amarilla. Vale nos andan aquí bastantes cositas nuevas. Pero yo creo que ya que estamos haciendo la casa de Marti. Vamos a utilizar el suelo y la pared de Marti. Que son estos de pom pom purin. Además vamos a agrandar un poquito la casa. Porque si no no nos van a caber las cositas. Así que vamos a agrandar esto. Le vamos a hacer un cuarto de deporte solo para Marti. Y luego le vamos a hacer una cocina comedor. Para ello necesitamos nuestros muros de separación. Que ya sabéis que nos encanta utilizarlos. Y son estupendos. Así que vamos a utilizar unos muritos para delimitar la zonita de deporte. Vale. Ahí que tengas su cuarto para hacer deporte. Y así luego tenemos la cocina y el comedor. Bien. Pues así es como he decidido delimitar la casa. Sé que ahora parece un poco caótico. Pero para haceros un poquito la idea. Aquí va la zona de deporte. Aquí va la cocina. Aquí el cuarto de Marti. Y aquí el comedor. A ver qué tal sale. Vamos primero por lo que tengo más claro. Que es la cocinita. Que la verdad que yo creo que ese fregadero le puede quedar bastante bien. Además he visto por aquí que tenemos alfombritas chulas. Así que seguramente luego utilizaremos alguna de estas. Porque la verdad que son muy chulas. Y le pegan bastante a Marti. He decidido ponérsela así. Aquí el fregadero. Y en el otro lado el hornito. Y vamos a ver si tenemos alguna cosita más. Podríamos ponerle esta mesa de trabajo. No porque es muy grande y no me cabe. Aquí la verdad que le suelo poner la alacena rústica. Porque yo creo que es lo que mejor le queda para la cocina. Y siempre me gusta como queda. Así que vamos a tirar por nuestra amiga la alacena rústica. Que siempre queda muy bien. Y otra cosa que sabéis que me encanta poner es la cheflera. Así que vamos a plantarle aquí la cheflera. Yo creo que más en tono terracota. Que le pega más a la casa. Así que yo creo que así está bastante mejor. Voy a ponerles aquí una papelera de estas. Que creo que puede quedar bastante chula. Creo que en ese tonito es el que más me pega. Así que voy a dejarla aquí. Y luego les haremos las paredes y todo. Y es cuando la cocina empezará a tomar forma. Vamos a cambiarle la esterilla esta de yoga a otro color. Porque pienso que ese no le pega nada. Así que vamos con este marroncito yo creo. Bien lo está pensando. Y al final lo voy a poner en azul. Para que vaya un poquito con la pelota de yoga. Así que tenga las dos cositas de yoga ahí en el mismo sitio. Luego creo que le vamos a poner la cinta de correr. Y aquí en la parte de la pared la cinta de correr. Le pondré una tele para que pueda estar viendo cosas mientras que hace deporte. Porque si no el pobre se nos va a aburrir. Además le voy a poner esta estantería por aquí. Porque creo que puede quedar muy bien. Y además así le ponemos cualquier cosita aquí de deporte. Algún enser que le pueda quedar bastante chulo. Así que eso lo dejamos por ahí. Y luego completamos. Y si o si tengo que ponerle su camita. Su camita aquí de pom pom pudding que es súper bonita. Con su estante que creo que también le puede quedar muy bien. Se lo dejamos aquí porque es bastante chulo este estante. Y creo que queda muy pero que muy bien ahí en el cuarto. Le voy a poner este tocadillo y este puff aquí. Para que se retoque lo que necesite. Lo que le haga falta. Y aquí le voy a poner unas estanterías. Que creo que le pueden ir muy bien a la habitación. Así que vamos a buscar en la zonita de las estanterías. Y le voy a poner las librerías. Que yo creo que pueden quedar muy bien en la habitación. Así le damos ese tono así un poquito más intelectual. Y para el comedor vamos a utilizar esta mesita de pom pom pudding. Que nos ha dado con sus sillitas de pom pom pudding. Que también son muy pero que muy bonitas. Me gustan mucho como quedan. Creo que son unas sillas bastante ponibles. Y quedan muy bien. Y les vamos a poner este separador aquí. Para que coman más tranquilos aquí. Yo creo que así mejor. Así comen más tranquilito. Y obviamente van a comer el flan de pom pom pudding. Que me parece espectacular. Recuerdo que tenemos que poner el cántaro este de leche sí o sí. Vamos a ver qué colores tiene. Porque así en ese tono no me pega para nada. Vamos a ver si tiene algún tono un poquito. Por ejemplo tal vez el cobre le queda bastante mejor. Bien lo que he hecho es aquí un cambio. He puesto la cheflera ahí. Y he puesto el cántaro de cobre aquí en la esquinita. Porque la verdad no sé muy bien dónde ponerlo. No me pega en ningún sitio. Así que he tenido que mover la cheflera aquí. Y he visto que no entorpece a la entrada. Así que perfecto. La verdad que es la primera vez que hago este tipo de estructura de casa. Y la verdad que me gusta. Pero me está costando un poquito. Aquí a la entrada le voy a poner dos estanterías de estas. Que creo que decoran muy bien. Así que vamos a ponerle estas dos estanterías. Y así luego podemos rellenar con eso. He movido un pelín lo que viene siendo la mesa. Y así le puedo poner aquí para el agüita. Que creo que es muy chulo. Vamos a ver si está en algún otro tono que le pegue un poco más. No. Así en blanquito mejor que en color negro. Porque no me llega a convencer. Les dejo por aquí una planta de cacao. Que les decora muy bien por los tonitos que tiene. Y nos ponemos ya mismo con las paredes. Pero antes de esto vamos a colocar todos los enseres que tenemos que poner. Así que me voy a poner a colocarlos. Y ahora os cuento que he utilizado. Bien chicos, os comento un poquito. Aquí le he puesto este jarrón y este terrario botánico. Aquí habéis visto que le he puesto el flanecito. En la zona de la cocina le he puesto la bolsita de la compra y la sartén en los fogones. Aquí le he puesto las bebidas proteicas para que se acuerde de tomárselas. Para que haga su deporte. Y aquí le he puesto una pila de libros que puede quedarle muy bien. Y ahora sí que sí, nos vamos a las paredes. Le voy a poner aquí una mini televisión. Para que mientras que hace yoga pueda ver algo. Y así no se aburra, pobrecito. Así que así por lo menos no está muy aburrido. Voy a ponerle el cuchillero magnético aquí arriba de los fogones. Por si necesita cualquier cosita tenerla a mano. Le voy a poner este reloj de naranja aquí. Porque puede estar muy chulo. Además de eso le he puesto estos dos cuadros con el marco amarillito. Que yo creo que así le queda muy bien. Y así la zona de la comida está un poquito más completa. La decoración de la pared queda mejor. Así que vamos a ponerle eso. Tal vez aquí un mapamundi puede quedar chulo. Voy a ver en qué tonitos está. Tenemos el océano Atlántico, el océano Pacífico. No me llega a convencer mucho. Así que tal vez lo que hago es que pongo esta guirnalda aquí de florecitas. Yo creo que esta puede irle mejor a la parte de la cocina. Aquí le vamos a poner el buen tablón de corcho. Para que no se le olviden las cositas. Que ya sabemos que Marti puede ser bastante olvidadizo. Se lo vamos a dejar en este tono. Ya que hemos utilizado ramilletes. Le vamos a poner este ramillete colgante por aquí. Vamos a ponerle dos plantitas tropicales en la zona de deporte. Y en la zona del techo vamos a poner esta repisa colgante doble. Que ya sabéis que me gusta ponerla aquí. Porque creo que queda bastante bien en la zonita del fregadero. Y además nos han desbloqueado estos móviles de pájaro. Que creo que son muy pero que muy chulos. Así que vamos a ver algún tonito que le pueda ir bien. Tal vez estos amarillitos con otros que hay que son marrones. Pueden estar chulos. Así que vamos con estos. Y alguno marroncito. Yo creo que ahí puede ir muy chulo. Y así adornamos un poquito más el cuarto. Y creo que las lámparas que vamos a utilizar son estas de aquí de bandas. Que creo que pueden estar muy chulas. Le vamos a poner una lámpara por cada sala. Para que estén todas bien iluminaditas. Le vamos a poner esta alfombra aquí a la entrada. Que me parece muy pero que muy chula. Y esta alfombra de galleta en la zonita de la comida. Y ahora sí que sí. Con esto lo tendríamos todo. Así que vamos a preparar a Marti para la foto. Sentamos aquí a Marti. Ya tiene los cubiertos en mano. Y le sacamos su pedazo de foto. Que te cuentas Pudin. Ya has terminado. La casa está lista. Me he dado cuenta que también le podemos añadir una planta. Por si luego decimos. Uy pues tal vez mejor dos. Se la podemos añadir. Así que muy guay. Yo creo que ya está todo listo. Es el mejor Pudin. Trabajo un montón en esto. Y no veas como te lo agradezco. Pues ya tenemos la casa terminada de Marti. Comida y vida sana. La verdad que era un poco extraña la temática. Creo que Nintendo nos ha puesto muy de acuerdo. Si Marti quería hacer deporte o quería comer. Porque mucha vida sana Marti. No creo que tenga. Pero creo que en general le ha quedado bastante bien. Con estas cuatro estancias que le hemos hecho. Hola de nuevo. Espero que te haya ido bien. Aquí tienes el sueldo. Esta vez acción de 15.000 Pokis. Muchas gracias Noria. Pues nada chicos. Aquí me despido con mi gran amigo nuevo. El ballero Pokimático. Espero que os haya gustado un montón de este vídeo. Si os ha gustado dejar vuestros super likes. Suscribirse aquí abajo. Compartir el vídeo con todos los otros amigos. Para que se enteren de esta pedazo de casa que le hemos hecho a Marti. Darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y dejarme aquí abajo en los comentarios. Que os ha parecido. Y que siguiente vecinito de Sanrio queréis que haga. Así que nada chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.